Una de las causas más comunes de que fallemos al momento de hacer pizzas en casa es que no tenemos cómo medir gramos exactos, por lo que tomamos un bulto de harina de cualquier un kilo, y empezamos a hacer divisiones en tazas o en vasos, sin darnos cuenta que todo esto lo ocupa un kilo. Bueno, algunas veces creemos que al tomar la mitad de esto, de agua, estamos a un 50% de hidratación. Incluso lo hacemos a ojo y decimos, ay, ahí debería estar al 50%, pero no. Si lo medimos a ojo, podríamos tener prácticamente el 100%, 512 gramos de agua, 493 gramos de harina. Si lo hacemos a ojo, podemos estar exagerando la hidratación. Por lo tanto, si lo quieres hacer así, toma una cuarta parte de agua de lo que tienes de harina. Así vas a estar rondando entre el 50% y el 60% de hidratación. Corta la hidratación.